¿Hay alguien por ahí? Ya se me traspapelaron. Oigan, ¿qué creen? Se interrumpió la transmisión por RinovaFit. Pero bueno, creo que por aquí se vio bien, ¿verdad? Por eso estaba yo ahí un poco como con las dos transmisiones. Pero espero que les haya gustado. ¡Muy! ¡Muy! ¡Besito! ¿Cómo están? A ver, déjame recargo. Hola, hola. Traigo un broncolín. Traigo un broncolín porque la garganta la traigo medio pesadilla. Rose Love, Nat, sudando como tomate. Ya menos, ¿no? Cada vez aguantas más. Por allá. Eve Amiguera. Hola, Maya. Estuvo buena la rutina. Gracias. De nada, hermosa. Con mucho gusto. Por allá. Muy buena clase. Muchas gracias. Piri Lux. Por allá, González. ¿Qué más? Pau. ¿Cómo estás, mi Pau? Apoyándome siempre. Igual, Nat. Todas mis fans las amo. Gracias. Nat, ja, ja, ja. Sí. Mónica, saluditos. Mónica Sole. Mi Sole hermosa, te quiero. Te mando muchos besos. Transmisión en vivo. Amé tu clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mónica, besos, hermosos, saludos. Gracias. Nat, te amo. Yo también te amo. Muchas gracias. Padrísima. ¿Así la tomaste soler o nada más la viste? No se hagan y no nada más la vean, ¿eh? El chiste es hacerla. El chiste es que agarren ya el hábito del ejercicio. Precisamente la cantidad de días que podemos estar en cuarentena, que vamos a estar en cuarentena y en casa, el que no tenga el hábito del ejercicio, estos días lo puede agarrar. Una vez que le agarras el hábito, se te va a, te va a empezar a gustar. Lo difícil es la primera semana. Igual que comer saludable, los primeros días te va a costar y después te va a encantar hasta los sabores. Cada cosa que vas comiendo, lo piensas diferentes. Todo lo que está entrando a tu cuerpo, dices, oye, qué rico, esto tiene hierro, esto tiene potasio, esto tiene zinc, esto tiene aguacate, antioxidantes. Y bueno, esa es la manera que pueden ir cambiando la manera de pensar, crear un hábito, crear un estilo de vida saludable, tanto con el ejercicio como con la comida. Por allá. Hola, guapa. ¿Cómo están? Ale Salinas. Hola. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Por allá se quedó. ¿Qué es aquí? Oigan, me voy a conectar con alguien, a ver. ¿Quién está por ahí? Venga, ahora le toca a... A ver, ¿quién está por ahí? Que no se vayan a ir para conectarme con alguien. Les voy a hacer la invitación. A ver. Esperando, esperando. ¿Quién está por ahí? ¿Sí? ¿Cómo está el ruido de la transmisión en vivo? ¿Cómo? Me hago un poquito de bolas todavía, como ven. Pero bueno, sigamos. Sigamos leyendo. Me ardía cañón en el abdomen. Saludos desde Colombia. Tengo 16 años, me encantan los noventas, me encanta Caló, me gustaría que me siguiera así. Emi, 19. Seguro te voy a seguir, de verdad, ¿eh? Adriana, Carliux. Hola, Carliux. Compré puras hamburguesas. No, bueno. Sole, sudando muchísimo, riquísimo. Extrañaba mucho esta sensación de bienestar. Felicidades, Sole. Por aquí, Nat, me ardía cañón en el abdomen desde ayer y antier que le di duro a los ejercicios de abdomen. Es que el chiste es que duela. Si no, aquí mira. No pain, no gain. Si no duele, no ganas, ¿te viste? Bien lo dice mi playera de hoy. Por allá, Hugo, saludos desde Tlaxcala. Qué bárbara, sed musical y la rutina bárbara. ¡Eh, qué bueno que te guste, hermosa Wendy! Saludos, Wendy. Por allá. Artur. Está súper guapa. Muchas gracias. Me envía saludos. Sí, Artur. Un saludo. No nada más un saludo, un beso enorme. Mua. Ale Salinas. A mí me duele cañón. ¿Qué es lo que más les duele? A ver, platiquenme por allá. Elvi. Hola, Maya. Hola, ¿cómo estás, Elvi? Por acá. Hermes, dos segundos. Ay, que ya. Que sí duele, ¿verdad? Aquí estoy más cómoda, creo. Pau, Bandy sí se va a quedar. Ahora sí me hiciste reír. Bandy sí se va a quedar pendejo al lado de mí. Hasta caminando así de Bandy, el bebé. Qué ternura. Ok. Para recargarme. Mónica, Ale, Nat, Ardía Cañón. Tono, Joe. Emi, Joe, Nat, Nat, Arturo, Josué. Hola, hola. Aldo, Joe. Ibeca, Mayita, gracias por la clase. De nada, con mucho cariño, con mucho gusto. Ay, oigan, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Mañana voy a tener una clase, les platico, con mi súper queridísima amiga, súper fitness, bailarina también, cantante, y bueno, con muchas habilidades, mi queridísima Karenka. Vamos a hacer una clase transmitiendo en vivo, mismo tiempo, ella desde su casa, yo desde mi casa, y vamos a hacer una clase de funcional. Vamos a trabajar todo el cuerpo completo, no como lo que he venido haciendo por partes, sino ahora sí es completo, funcional. El ejercicio es muy padre, por estaciones. Ella va a poner unas estaciones, yo voy a poner otras estaciones. Yo pongo el calentamiento y ella el enfriamiento. Entonces, no se la pierdan, arroba Karenka oficial, sígala, porque mañana no es a través de InnovaFit, solamente a través de Instagram, y parece que a través del Face de Karenka, ¿ok? Entonces, estén pendientes, en un ratito pongo más la publicidad, para que nos sigan mañana, a las 8 de la noche va a ser igual. ¿Cómo les acomoda este horario? Yo creo que está bastante bien, ¿no? A las 8 de la noche, porque mucha gente, aunque esté en casa, hace home office. Entonces, mañana serían a las 8 con Karenka. ¿Qué dice por acá? Martín, ahora no nos ayudó mucho el internet, se trabó. No, ¿el mío o el tuyo? Hola, Maya, me encanta cómo bailas, le echas todas las ganas. Muchas gracias, Octavio. Jessica Ibarra, si no duele, nos sirve. Exactamente. Y, Ale Salinas, ¡ah! Yo solo la vi porque estoy enferma de gripe, pero disfruté verla. Me importa, porque eso te motiva, ya cuando estés un poquito mejor, ánimo y que te recuperes muy pronto, ¿ok? Sergio, besos, muchos besos. Perdón, es que traigo aquí la pastilla para la garganta. Todo por mis seguidores, todo por ponerme a granito de arena. Ya ando un poco ronca de estar de 5, 6, 7. Por allá, no puedo con tu belleza. Mírales, gracias. Salas, me gusta expresar. Hay una carita de corazones. Únete otra vez conmigo para saludarte un ratito. Es que ya casi me voy. Ando bien cansada. Estuve preparando la clase. Mañana hacemos una transmisión y platico más con los fans, ¿va? ¿Les parece? Saludos desde Mexicali. Aparte, quiero saludar ahorita a todos los demás. Y mañana hacemos otra, te lo prometo, como el otro día. Desde Mexicali, es muy buena idea que hagas ejercicio con nosotros. Yo tengo esclerosis múltiple y aún así trato de ponerme en forma. Exacto, no hay que justificarse. Si quieres, se puede en todas las condiciones y mucho más ahora en estos tiempos. Saludos, qué hermosa, qué bella, que le eches todas las ganas. Sigue así y así deben de seguir todos poniendo tú el ejemplo. Y de verdad, muchísimas felicidades. Mónica, tú y tu hermana admirables, las amo, movimientos felices con la música de calor. Arriba los noventas. ¡Diez! Arriba los noventas. Hola, guapa, qué bella. Muchas gracias. Sisul. Hola, muchas gracias. Por allá. ¿En dónde está el Claudio? Yo creo que en su casa, haciendo cuarentena, pero por lo menos está haciendo música. Hasta donde yo sé, está haciendo unas canciones muy padres y haciendo algo productivo, yo creo que también. Las piernas me duelen horrible. ¿Qué tal el abdomen? A mí me está doliendo el abdomen de ayer, de antier, perdón, déjenme decirles. Por allá. Saludos desde... Hermosa, es que tengo que leer a todos los demás. Además, va, luego te me uno, dame chance para leer a todos los demás, que quiero saludar a todos por acá. Saludos desde Chiapas. Saludos a Chiapas. Guapa, gracias por ser tan generosa y compartir. De nada, hermosa. Gracias, Jessica Ibarra. Pau, gracias por la motivación de que a ti, gracias por apoyarme, mi Pau, siempre. Glúteos, tu rutina después de correr. Ah, mira, muy bien, eh, muy bien, buena combinación. Pero importante no salir de casa ahorita, eh, lo menos que se pueda. Besate desde Guadalajara. Guadalajara, me encanta Guadalajara. Amo Guadalajara, de verdad. Sería una ciudad donde podría vivir sin duda. Royal, por ahí, bechito. Cerraquero, duele el amor. Exacto. Duele el amor. Hola, ojos. Hola. Ahorita soy cuatro ojos, porque traigo lentes. Wendy, la pompa está hinchada. El músculo se hincha y se entume. Claro, pues es que si sienten eso, vuelvan a estirarse. Vuelvan a estirar, sobre todo la pompa. Si no fue suficiente el enfriamiento y mi estiramiento, vuelvan a estirarse. Para que mañana no estén así de plano como Bambi. Como diría mi Pau. Yo llevo tres días y ya casi no me duele. Ya me voy acostumbrando. Muy bien. Muchas felicidades. Soy media flojita para el ejercicio. Arre, ánimo. Ánimo. El chiste es que le agarres el gusto, que lo hagas un hábito, un estilo de vida. Te va a gustar, te va a dar mucha energía, de verdad. Y cuando te veas al espejo, vas a decir, ok, que cambio. Luego, saludos al grupo Caló. Eres mi ídolo y un ejemplo. No puedo más. Súbeme Taco Taxi Company. Hola. Voy a guardar el live. Por supuesto que lo voy a guardar. Oigan. Pues, ay, hola, Javier. Aquí está mi fotógrafo hermoso que me tomó mis últimas fotos. ¿Cómo estás, Javier? Mis últimas fotos de Instagram que he posteado, me las tomó en mi terraza ahí en Tulum. Y muchas gracias. Han gustado muchísimo y me encantas como fotógrafo. Te quiero. Saludos a Oscar también por allá. Me ha gustado la clase. Muchas gracias, Betsy. Repites la página. Bueno, la de InnovaFit es InnovaFit punto. Ese es para descargarla. Y el Instagram es arroba InnovaFit app de aplicación. Y mañana voy a transmitir con Karenka por aquí. Emi, you, you. ¿Qué pasó? Nosotros somos la banda. Yo, yo, yo. Nosotros somos la banda. ¡Carlo! Ya te las daba, bitch. Salas, mi amor platónico. Bellote. Hola, hola, Ángela. Jessica. Uy, Karenka está cañona. ¿Verdad? Me encanta la energía que también tiene. También es una persona súper activa. Es súper emprendedora. Por eso me gusta juntarme con personas así que estén en el mundo fitness. Que sean positivas. Que levanten el ánimo. Es una persona que suma. Así es que no se junten con gente tóxica. No, no. La gente tóxica digan no. Gente que te dé para arriba, ¿ok? Ojalá pronto me unas a tu llamada. Por ahí, Nat. Súper. Te quiero. Nat, luego hacemos transmisión en vivo tú y yo. Nada más que necesito saludar aquí a todos mis seguidores, mis fans, ¿va? Para leerlos a todos. Maya, Karuna de todo corazón. ¿Cómo estás? Te mando muchos besos. Muchos besos. Jessica Ibarra. Háganlo temprano. Temprano. Temprano muy temprano. Déjame hablar con Karenka y lo vemos. Jessica Ibarra. Qué bonitos ojos tienes debajo de esos dos lentes. No, debajo de esos lentes. Qué bonitos ojos tienes. ¿Qué tal? Me encantó. Qué bonitos ojos tienes debajo de esos lentes, ¿ok? Invita a Claudio. Claro, que lo voy a invitar. Espero que se una, porque luego hace ejercicio y luego es medio flojo. Luego ya sí. Romo, Luz María, te mando un beso enorme. Siempre me sigues. Siempre me mandas muchos mensajitos. Te quiero. Gracias. Ay, no sabes lo mucho que te admiro. Yo también. Muchas gracias. Gracias por todos mis videitos también, Minat. Siempre te agradezco. Daniel, hola, hola. López. Hola, López. Dulce Belén. ¿Cómo están por ahí? Te quiero mucho. Muchas gracias, hermosa. Estaría genial. Ok. Saludos. Estás hermosa. Muchas gracias. Más hermosa que nunca. Uy, gracias. Qué buen cumplido, mi amor. Besito. Danout, boy. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está el saludo. Dime hola. Hola, hola. Ale. Pulido. Oki. Paola. No, sí, me queda perfecto. Ok. Nat. Eso es lo mucho que te amo. Yo también. Beto. Hola. David. Eres cada día más bella. Qué bellos ojos. Muchas gracias. Gracias por compartir tu buena vibra y tu tiempo. Oigan, prometo armarme un muy buen set. Vamos a hacer así una transmisión para el fin de semana. Los invito este viernes, también independientemente de la de mañana con Karen, que voy a hacer una clase de sexy dance desde aquí de mi casa. Muy padres. Pasos sueltos así para que aprendan a hacer pasos sensuales, pero que tiene que ver con ejercitarse también. No nada más los pasos por hacer los pasos, sino es baile, es sexy, es sensual, pero va a estar muy divertido. Voy a poner música muy padre, muy sensual, muy cachondona. Y les va a gustar bastante. Así es que el viernes nos espero a las 8 de la noche a través de InnovaFit. También a través de Instagram Live. Mañana con Karen, nada más con Instagram Live. Y el sábado a las 11 de la mañana voy a dar una receta, también desde Instagram Live, por InnovaFit, de una receta, hablar de alimentación, de la importancia que es alimentarse saludablemente mucho más en estos momentos. Ya me voy a despedir porque tengo mucha hambre. Los quiero mucho, los quiero, los admiro por haber hecho esta clase. Sigan adelante, sigan todas mis clases, si se puede. Y vamos a cuidarnos entre todos en esta contingencia, en esta cuarentena. Y bueno, los quiero. Adiós. 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 Adiós.